Bueno, para comenzar, quisiera agradecer a los organizadores de esta décima primera rama y particularmente al colega y amigo Nicolás Bigu por la invitación a inaugurar la reunión con esta conferencia. También agradecerles por haberme arrojado las aflicciones de tener que decidir sobre la elección de un tema con la sugerencia que al final da título a esta conferencia, ¿qué es pensar desde el sur? Tema completamente coherente con el título general de la propia reunión, diálogos, prácticas y visiones antropológicas desde el sur. Al hacerlo, también quisiera felicitarlos por la osadía de invitarme por segunda vez a disertar abriendo la reunión con la conferencia inaugurada, ya que lo hice anteriormente junto con mi amigo Claudio Lomitz en la Lota Barán, una noche memorable en un bellísimo Teatro Astral de Buenos Aires el 29 de septiembre de 2009. Osadía aún mayor, puesto que el tema en la época, y ahí por elección totalmente propia, fuera aparentemente muy cercano al de hoy. El título que había puesto era lo que nos une. No obstante, los organizadores de entonces sugirieron completarlo con un subtítulo hoy más revelador, Diálogos antropológicos sobre postcolonialismo. Frente a todo esto, considero que sería oportuno focalizar si la cuestión pensar desde el sur permanece ella misma estática. Me parece que no, y la verificación de lo que eso significaba en 2009 y hoy, a pesar de tratarse de un intervalo de apenas seis años, en el cual algunos de nosotros simplemente quedamos con el pelo un poco más blanco o más escaso, puede ser elevado. En 2009, recuerdo bien, yo mismo consideraba cierta osadía en abordar este tema, y estaba, como se dice literalmente en portugués, lleno de dedos, muy cauteloso, o embarazado, que en femenino y con zeta juega con una de las trampas que una y otra vez deshace la engañosa semejanza entre nuestras lenguas. El tiempo también deshaciendo, por otra parte, el mito, no en el sentido antropológico consagrado, según el cual los brasileños necesariamente entenderían mejor el español que nuestros hermanos el portugués, mito hoy bastante cuestionado en el proceso de nuestra convivencia. Pero estaba lleno de dedos en la época, porque me parecía que abordar este tema y que nuestro pensamiento alternativo, esa postura que pretendería pensar desde el sur, no gozaba de mucho prestigio académico entre nosotros. Lo que era agravado por el hecho de que su origen no era siempre académico, o cuando lo era, resultaba considerado en ocasiones periférico. Lo que era hasta cierto punto comprensible, no sólo debido a lo que sería genéricamente un conservadorismo académico, sino también porque éramos fruto de un proceso en el cual esta referencia eurocéntrica, intelectual, pero también organizativa, había tenido entonces un papel, por así decir, progresista en el cuestionamiento de viejas estructuras locales, a su vista bien eurocéntricas, pero obsoletas en sus propios orígenes, como fósiles que ganaban una reinterpretación peculiar característica de las ideas fuera de lugar. Y a mi modo de ver, aún una reunión como la nuestra en sus primeros, pese a que por su propio recorte carga a priori un potencial innovador, no podría comprensiblemente dejar de usar la lengua franca disponible que nos distinguía de nuestros antagonistas reales o imaginarios. Y que era, por supuesto, eurocéntrica y colonial en su función, ya que no poseíamos un ideograma que permitiese la comunicación entre hablantes de lenguas diferentes. Y hasta hoyó, utilizando una referencia a Roberto Cardoso de Oliveira, mencionaba un momento anterior que él describía más o menos del mismo modo, lo que, por otra parte, nos hace recordar que más allá que se haya alterado de forma exponencial, la comunicación entre los antropólogos latinoamericanos está lejos de haberse iniciado en estos últimos tiempos. Un ejercicio aún por hacerse sería la reconstitución de esos momentos anteriores y de cómo el eurocentrismo históricamente no fue siempre una tendencia exclusiva en nuestras redes de comunicación. Las ecuaciones que expresan ese movimiento están por ser establecidas, pero los más viejos entre nosotros podríamos dar algún testimonio al respecto, por lo menos como actores o adjuvantes. Pero así como los mitos sobre habilidades lingüísticas diferenciales se van desvaneciendo, me parece que nuestro proceso actual de aproximación va permitiéndonos, y espero, que el potencial innovador de nuestro recorte institucional florezca con mayor plenitud, más allá de los primeros ensayos. Y un indicio de eso podría ser que en 2009 fuera yo el que propusieron el tema, mientras que ahora la propia organización de la reunión lo hizo. Y de hecho, no solo pudimos maturar organizativamente en nuestro conocimiento mutuo y en la sabiduría de relaciones, sino que el ambiente en el que circulamos también pudo haber cambiado en una dirección que supimos presentir. Me recuerdo que ya en 2003 participé de un pequeño encuentro organizado por Gustavo Lins Ibeiro y Arturo Escobar, sobre Antropologías Mundiales, que además de los dos organizadores, contaba con la presencia latinoamericana que en el conjunto rondaba en el de 40% de los participantes. Esteban Croce, nuestro amigo fallecido Eduardo Arquete, Marisol de la Cadena y yo mismo. De ahí resultó un libro que fue publicado originalmente en inglés en 2006 y tuvo sucesivas ediciones en español y una en portugués a partir de 2008 en Colombia, México y Brasil. Pero mi sugerencia es que en 2009 esto aún era un asunto restringido desde el punto de vista del conjunto de las discusiones en el ámbito de nuestras asociaciones antropológicas y sobre todo de nuestras elaboraciones intelectuales, mismo habiendo resonancias en iniciativas del pasado. Y esto a pesar de ya ser parte en ese momento de un esfuerzo de carácter organizativo importante que redundara en la fundación del Consejo Mundial de Asociaciones Antropológicas, del que Gustavo Luis Ribeiro fuera el primer presidente en 2004. Consejo este, que en su fundación contenía 14 asociaciones, siendo actualmente casi 50. La discusión de este proyecto y de su significado puede beneficiarse hoy de un artículo al respecto publicado en 2014 por el propio Gustavo Luis Ribeiro en Annual Review of Anthropology. En el mismo se describe lo que sería el movimiento de antropologías mundiales del cual el encuentro referido y el libro de allí resultante habrían constituido bajo esa perspectiva elementos iniciales, conjuntamente con la organización de una red de antropologías mundiales, hecha pública a partir de 2001. Se describen también los antecedentes de este movimiento, entre los cuales se destaca otro emprendimiento en el que también estuviera involucrado, la publicación de un número especial de la revista sueca Etnos en 1982 sobre antropologías nacionales, y en el momento culminante que constituyó la creación del mencionado Consejo. Todo eso combinado con un número creciente de iniciativas independientes que fueron factibles por el proceso de globalización y el uso instrumental de recursos de Internet. Mi expectativa es que la presente reunión marque una etapa importante en la generalización de este proceso, el que queda clara y simbólicamente establecido en su tema central, diálogos, prácticas y visiones antropológicas desde el sur. Lo que no deja de sorprenderme al desvelar el camino que recogimos. Al mismo tiempo, digo que marca una etapa, mas una etapa que a mi modo de ver mal se inició, y creo que esta será una ocasión privilegiada para discutir sus implicancias. En este inicio me quedo apenas imaginando, imaginando qué revolución no podría ocurrir en nuestras prácticas más naturalizadas al cambiar radicalmente nuestro cuadro de referencias, al punto, por ejemplo, de no ocultar más por lapsos el trabajo de nuestros colegas cercanos por detrás de autores de los sajones presentados en ocasiones como descubridores llegando a tierras salvajas. ¿Qué revolución no podría ocurrir en nuestros cursos al transitar tranquilamente por una literatura no convencional en construcción? En verdad, no creo siquiera que esa discusión pueda agotarse en el espacio de una reunión. Debería constituir de aquí para adelante una reflexión y una práctica permanentes, hasta para corregir los nuevos rumbos propios, pues el tamaño de las dificultades de este emprendimiento no puede ser subestimado, ya que el espectro del cual Adibo Quijano denominó la colonialidad del saber siempre nos rondará. Y más que ronda se va a manifestar a través de nosotros mismos cuando de modo inadvertido y viciado revelemos nuestro lado más realista que el rey que no consigue liberarse del síndrome de europeo desterrado o más papista que el papa, como parece que se prefiere en español, lo que con este actual papa, por otra parte, no me no deberá hacer nada de mí. En esta permanente vigilancia autocrítica, me parece importante, por ejemplo, que el énfasis en la diversidad y en el pluralismo que caracteriza este movimiento pase por la diversidad referente a lo real y a los procesos. Si no, corremos el riesgo de caer en una celebración de nuestra propia diversidad antropológica en una especie de antropologocentrismo y de que ese nosotros mismos, a su vez, sea presionado a representar identidades unívocas en interrelación que reducen paradójicamente la diversidad, siendo que en situaciones como esa el riesgo adicional es que, contrariando las intenciones originales, las conversaciones vivas sean sustituidas por las burocráticas o diplomáticas en el mal sentido, o aún por el pago de peaje a las diversas culturas de auditoría que nos aprietan por todos lados, las cuales de ese modo nos subordinan en detrimento de la sustancia. A propósito de la diplomacia, otra precaución muy asociada a esta es la de no cargar con nosotros los intereses de nuestros estados nacionales. A mí mismo, ya dedicadamente me recordaron colegas en Buenos Aires que la creciente internacionalización actual de la antropología brasilera, inclusive en sus campos de investigación, podría ser asociada a esos intereses. Estemos atentos, entonces. Asimismo, en relación a la presencia de empresas brasileras, sobre todo en América Latina y en África, donde su actuación es cuestionada por sus efectos sobre las poblaciones y el medio ambiente, situación que los antropólogos ya estamos acostumbrados a ver cerca de casa. Siempre admiré a aquellos colegas norteamericanos capaces de ser críticos en relación a la política externa y a las empresas de su país, actitud que hoy probablemente tiene como figura paradigmática al lingüista Noam Chomsky. No quisiera que nos quedásemos por detrás de ellos y la consideración de tal situación en términos de un código de ética tal vez pueda ser contemplada. Además de una reevaluación delicada y no simplificadora de nuestros nacionalismos. Y todo a su vez, y por deber de oficio, debiendo moverse objeto de análisis y de autoreflexión. Es un avance reconocer que las cuestiones de geopolítica deben necesariamente incluirlas de saber, pero es igualmente importante recordar que no se agotan en ellas. Otra cuestión de la política de nuestros países que me parece que merece ser comentada es lo que en Brasil se etiqueta hoy como ciencia, tecnología e innovación, dando nombre a un ministerio. Y aquí estoy obligado a mencionar algo de la experiencia brasileña, aunque no descarto que algunos de sus aspectos se repetirán en otras partes. Y creo que ya es tiempo de no exagerar nuestros pretendidos excepcionalismos, como serían en otros dominios el caso de la exaltación del destizaje o la negación de la presencia indígena contemporánea, y mismo el triunfalismo frente a efímeros periodos de crecimiento económico, los cuales sí excepcionales, siendo todo esto en verdad bastante recurrente y concomitante, por lo menos en nuestra parte del mundo. Sin hablar, por otro lado, de la corrupción, de la presencia del poder económico y la política, y otros males que acostumbran alimentar en esquizofrénico contrapunto nuestro complejo de perro callejero, como se dice en Brasil, y que se presta hasta a rótulos eruditos, apoyándose en un culturalismo incauto. Sin embargo, al mismo tiempo, evidentemente habrá diferencias y matices igualmente significativos, pues ocurre que entre nosotros nos hemos beneficiado mucho del aumento de escala en que viene operando, a pesar de la crisis, la política del CTEI, que es nuestro rótulo, pero al mismo tiempo hemos sido sujetos a un espíritu fuertemente eurocéntrico, que evidentemente encuentra eco entre nosotros, eurocéntrico y subordinado, por vía del modo de inserción en las redes internacionales. Y ni se puede decir que esto sea estrictamente una imposición gubernamental, pues lo que el gobierno quiere son los resultados. Es la llamada comunidad científica, en sentido amplio, la que tiene un comportamiento subordinado, guiada por una ideología cientificista. Comunidad que a través de sus miembros que participan de ministerios, agencias y consejos, es también formuladora de políticas, aunque no lo haga aisladamente. Y hoy tenemos el curioso fenómeno por el cual las brechas que surgen en el eurocentrismo de la política científica no parte de la comunidad científica, pero son consecuencias de una política más amplia, de naturaleza estratégica, que como subproducto desafía la geopolítica del saber establecida y su ideología cientificista. Ideología cuyo propósito es, en verdad, colocar al Estado a su servicio, al contrario de lo que postularía la lógica de la cooptación simple a que le está acostumbrado en sentido común erudito. Es verdad que nuestros científicos no dejaron de admirar, no necesariamente por los mejores motivos, dígase de paso, las condiciones de trabajo y los vigileos de que gozan los científicos en China y que van siendo conocidos en los últimos años, lo que debe venir a provocarnos lentamente alguna alteración, más allá que contra esto se oponga la resistencia de las redes y culturas corporativas establecidas. Más abiertos a esos desplazamientos parecen estar, paradójicamente, los sectores vinculados a la tecnología e innovación por razones pragmáticas menos puramente cientificistas, lo que puede llegar a una asociación involuntaria entre esos sectores y los científicos sociales, cuyos intereses socioculturales son factibles de ser presentados en este lenguaje de tecnología e innovación en una dirección ben diferente a la de la ciencia dicha básica con la que acostumbramos a tejer nuestras alianzas. Pero nada de eso puede ser tratado de forma acabada o por ingenuidad. Sobre todo, los desafíos y enfrentamientos en esa navegación entre Silla y Caribe, que representan especialmente para los antropólogos el contacto directo y los riesgos de contaminación con las exigencias de otra ideología que no es la del cientificismo, sino la del desarrollismo insustentable. Desarrollismo este que no comenzó hoy a ser sus víctimas entre nuestros aliados de ese colectivo híbrido actualmente llamado de poblaciones tradicionales, término cuya formulación y constitución sería por sí mismo muy instructivo estudiar. Pues creo que de hecho es delianzas de lo que se trata aquí y que a final de cuentas deben ser esas poblaciones nuestras interlocutoras privilegiadas. Aún para los antropólogos que no estén directamente envueltos con ellas en sus actividades de pesquisa, pues a mi modo de ver es esto lo que los une, hasta dando la oportunidad de romper desde afuera barreras erguidas en el ámbito de la academia de otra forma tal vez inamovibles. Por lo tanto, creo que es hora de enfrentar directamente el desafío del tema propuesto del plano mismo del pensamiento. ¿Qué es pensar desde el sur? Evidentemente, sin pretender agotar el asunto que es a final de cuentas el de esta reunión. En este punto, yo comenzaría sugiriendo una aparente paradova que en el interior de nuestras antropologías existe, al lado de otras más clásicas, una variante del más realista que el rey que las circunstancias pueden hacer valorar positivamente, como creo que podrá ocurrir análogamente fuera de la antropología. Por ejemplo, en el respecto más obsesivo a los procedimientos cuando ganan un especial significado estratégico. En nuestro caso, me refiero a la cuestión de la diversidad, cuya centralidad compartimos con buena parte del conjunto de la antropología, sin embargo, posiblemente con un refuerzo o un toque adicional. Inclusive, en una relación diferente con el universalismo o la unicidad que acostumbra ir a la par con la diversidad a una relación de tensión, tensión que hace con el énfasis siempre haya oscilado entre esos dos polos en una historia que no es el caso de intentar reproducir aquí, pero que ha llevado a contestaciones periódicas más fuertes al énfasis y a la diversidad. Interesaría focalizar en esto para ver cómo nosotros nos posicionamos comparativamente. Sin embargo, para economizar, solo voy a mencionar muy brevemente la más reciente de esas contestaciones que se da a través de una discusión de la etnografía sistematizada en un tono deliberadamente provocativo. Me refiero al artículo That's a Duff about Ethnography. Basta de hablar de etnografía, se podría traducir, cuyo autor es, en mi opinión, uno de los más creativos y estimulantes de la antropología contemporánea. Tim Ingold. Partiendo entonces directa y exclusivamente hacia lo que me parece ser el cierre de la cuestión, lo que tal vez no sea inmediatamente evidente, pues el autor solo es explícito hacia el final del texto, creo no ser arbitrario al decir que su principal preocupación está en que el énfasis en la etnografía y con él en la diversidad alejaría a la antropología de los grandes debates públicos y del campo de la ciencia. Y él cita a propósito con aprobación a Stuart McLean, que se refiere al particularismo etnográficamente orientado que impediría a los insights antropológicos producir los efectos transformadores más amplios que esperaríamos, lo que perjudicaría no solo la investigación y la escritura antropológicas, sino también la relevancia de la disciplina para la comprensión de los procesos sociales contemporáneos. Es interesante observar que Ingold es un crítico extremadamente hábil de los procedimientos normales de la ciencia contemporánea. Sin embargo, aquí no parece haber conseguido superar la barrera de la ciencia normal y del eurocentrismo. Yo sugeriría que podemos llevar adelante su propia crítica, ya que entre nosotros es especialmente claro que así como las etnografías tomadas en conjunto, la diversidad no es una cuestión particularista. sino que representa por el contrario un nudo gordiano crucial, no solo para la comprensión de nuestras sociedades, pero también de sus conflictos y sus transformaciones. A pesar de que en este recorrido podamos llegar a utilizar cierto tipo de europeos, aquel tipo que Ernesto Sábado sugirió que siendo ellos excéntricos e impempestivos, podrían ser mejor comprendidos por los bárbaros latinoamericanos. Y donde yo incluiría al propio híbrido, todos los representantes, tal vez, de una otra modernidad que se esbozó, sobre todo, en el siglo XVII, sobre la cual la apuesta sería que pueda ser todavía retomada. En este conjunto, destacaría al filósofo Spinoza, pues Spinoza parece sugerir una poderosa inversión de lo que hoy llamaríamos de ciencia normal cuando habla de tres géneros de conocimiento. Mientras que el primero refiere a la imaginación, el segundo se dirige a la razón y a la ciencia tratando de las nociones comunes. Sin embargo, el tercer género de conocimiento asociado a la llamada ciencia intuitiva pretende focalizar las cosas singulares ahora en su esencia, retomando de cierta manera a un énfasis en la propia imaginación. Si bien una forma de acceso diferente del que caracteriza a la imaginación que tal vez no esté distante de lo que el matemático y filósofo Henri Poincaré pretendía al sugerir en la fórmula hecha cérebre que no deja de ser aprovechada por las visiones más elaboradas del cientificismo que probamos a través de la lógica pero descubrimos a partir de la intuición. Y a pesar de que también el tema de la intuición intelectual y de su relación con otras intuiciones sea extremamente complejo y esté lejos de ser sistematizado por Spinoza. Pero el punto que deseo reforzar es que las nociones comunes no sustituen definitivamente la focalización en la singularidad y que esas nociones comunes estarían sujetas a trampas del lenguaje. Lenguaje que por otra parte a contracorrente de muchas tendencias actuales Spinoza no asimila al pensamiento. En alguna medida como señalará más tarde otro amigo de los bárbaros Nietzsche al indicar lo que no nos interesa tomar literalmente que los conceptos se originan a partir de igualar aquello que es desigual abstracciones arbitrarias de las diferencias individuales que hacen olvidar las distinciones como si hubiese formas originales platónicas y siendo las diferencias y distinciones tratadas como copias imágenes imperfectas de esas formas. Y esto es una mentira diría él con una vehemencia que Spinoza no llegaría a compartir ya que para él el segundo género de conocimiento el de las nociones comunes es también en lugar de las ideas adecuadas. Pero lo que quisiera sugerir es que el énfasis en las cosas singulares que supondría la diversidad al contrario de lo que teme Ingo en lugar de aislarnos de los debates públicos científicos y científicos si tuviéramos fuerzas para afrontarlo puede llevarnos a ser portadores de un mensaje extremadamente fuerte mensaje pleno de implicaciones radicales que van desde la epistemología y la ontología hasta la política y posiblemente no sea así en verdad por otro ningún motivo que el diagnóstico de que la antropología está alejada de los grandes debates públicos parece aplicarse más a la realidad europea que a la nuestra lo que es el indicador de que no es el tema de la diversidad que podría alejarnos de esos debates por el contrario lo que sí puede dificultar nuestra presencia en los debates científicos y públicos y creo que con eso Ingo coincidiría es el uso arrogante de los esquemas construccionistas y deconstruccionistas que impide un compromiso real por lo tanto yo diría que la cuestión de la diversidad es absolutamente constitutiva de nuestro ser y que hoy vivimos una apuesta en escena crucial del drama histórico del enfrentamiento con las concepciones monistas de la colonialidad autoritarias y en última instancia antidemocráticas la diversidad es el punto de llegada del pensamiento y de la política que nos interesa y la etnografía es nuestro pase de entrada como antropólogos en este juego juego este inseparable de lo que puede ser pensar desde el sur siendo que su subestimación podría incluso no siempre evidentemente correr el riesgo de servir para el ocultamiento de formas de ejercicio de un mandarinato académico que desvaloriza aquello que no practica más pero por otro lado y dando una vuelta más en esta sucesión de autorefusfaciones y desdecides apofáticos que aquí estoy realizando es necesario registrar que singularidad diversidad y otros términos semejantes no dejan de ser también nociones abstractas generalizadoras mentirosas diría Nietzsche eventualmente útiles pero no verdaderas en ese sentido hasta me pregunto si no será preferible hablar directamente de singularidades pues la singularidad en este sentido es estricto y esencial como síntesis de múltiples determinaciones es el fondo es en el fondo tal vez evoque una concepción más matizada menos apriorística y que paradójicamente puede conducir a un número de conexiones mayor en comparación con la diferencia o diversidad indeterminada puesto que depende de esas conexiones por otro lado la defensa pura y simple de la diversidad al contrario de lo que entre nosotros se vuelve sentido común suponer puede no ser suficiente para la superación de la cosmopolítica o aún de las epistemologías liberales por el contrario puede hasta ser asociada a ellas bajo el manto de la antropologización en abstracto de todos los objetos no siempre capaz de dar cuenta de la radicalidad que el proyecto etnográfico permite yo mismo ya registré cuanto el enfoque en las idiosincrasias o en los destinos manifiestos de las ilusiones excepcionalistas aún generalizadas lo que a mi modo de ver es bien diferente de las singularidades acostumbra latinoamericanos crítico del eurocentrismo tuvo que confrontarse con la presencia del pensamiento del poscolonialismo en su versión oriunda del sudeste asiático sobre todo de la India tal vez hasta el mismo se haya desarrollado en una medida como contrapunto a partir de la sensación de que había algo en la experiencia latinoamericana que no estaba bien abarcado por la experiencia asiática asociada al paradigmático colonialismo británico sensación que tendría que ver no solo con otras variantes del colonialismo sino también con el tiempo más remoto de ocupación territorial colonial como también con el tiempo igualmente más remoto en el cual esas ocupaciones directas cesaron con el proceso de nuestras independencias nacionales surgió entonces como concepto central el de la colonialidad inicialmente identificado con el sociólogo peruano Aníbal Quijano y que acentuaría de modo paradoxal en relación al malestar provocado por el poscolonialismo justamente la permanencia lo que aún tenía que ver con la experiencia colonial más allá de su digencia formal algo que en verdad desde mucho antes hacía parte de nuestro ser por decir de alguna manera en la conferencia de la RAM de 2009 yo mismo me refería a José Martí que en nuestra América mencionaba el tigre como representación de la colonia que siguió viviendo durante la república al acecho detrás de cada árbol y cuando acostumbro a decir más realistas que el rey soy igualmente tributario de ese imaginario en su forma difusa pero que sistematizado en su intuición inicial abrió nuevas posibilidades de pensamiento como la de constituir un conjunto articulado de conceptos y nociones donde más allá de las modalidades específicas de colonialidad en que sobresale la del saber sobresale también la raza como categoría raza que siendo producto colonial se perpetuó con consecuencias fundamentales no podiendo dejar de destacarse cuanto ese reconocimiento de su papel es un ejemplo privilegiado que sirve para develar los puntos ciegos del pensamiento europeo incluido ahí el de su propio marxismo punto ciego inclusive en el nuevo reconocimiento de su participación en todos los atributos de despotismo autoritarismo etc asociados a un oriente imaginario en un típico interesado abuso de la diferencia abuso este que en cierto momento ayudó a producir entre nosotros un importante consenso democrático para algunos inspirado en Gramsci sin embargo ignorando la fase colonial de llano de la modernidad europea liberal individualista y su presencia oculta en la propia fase metropolitana lista para manifestarse a la vuelta de lo deprimido y de lo no tan reprimido en contraste con esa presencia de la colonialidad y por más que lo negase en elaboraciones sofisticadas el prefijo post de postcolonialismo parecería sugerir de alguna manera como énfasis la referencia a algo pasado lo que en el límite puede inclusive estimular de modo particularmente determinado una tendencia magnética y sustitutiva externa o interna en relación al propio poder colonial por lo tanto es innegable que la noción de colonialidad la decolonialidad del saber específicamente y el conjunto de nociones y conceptos que las concretizan en donde se destaca el papel de la raza constituir una elaboración original del pensamiento latinoamericano que debemos celebrar y que hasta hoy no fue debidamente asimilado aún y sus implicaciones no fueron debidamente constituidas de modo tal de cambiar en profundidad nuestros marcos de referencia la tendencia de querer reducir la raza a otras categorías persiste pero lo que quisiera sugerir aún en este camino de desdecides que no pretende ser meramente retórico es que también el peligro de las verificaciones continúa rodándonos por ahí así como el tigre de Martí y que una dosis medida de escepticismo puede no estar mal hasta contra las ilusiones del fin de la historia en el terreno del conocimiento del que ni las mentes más lúcidas parecen libres sobre todo por la acción de los epígonos la manera por la cual la raza fue entendida como parte del complejo de la colonialidad parece conducir a la preocupación de que cualquier utilización de esa noción refuerce el predominio de la colonialidad de forma irrecurrible de esta manera a mi forma de ver se pierde de vista la riqueza y la naturaleza compleja dinámica y contradictoria del lenguaje y de la propia vida social y algo particularmente grave para nosotros antropólogos se pierde la posibilidad de reconocer la capacidad de los actores y movimientos sociales para reelaborar y reinterpretar el lenguaje de la dominación y de darse cuenta de que dependiendo de la dosis el antídoto puede estar contenido en el propio veneno eso es lo que a mi modo de ver nos enseña para quien quisiera ver y hace tiempo los indios los negros y en general las llamadas poblaciones tan tradicionales de nuestra América al demandar respecto justicia y reparaciones sin dejarse paralizar por el catastrofismo y la sensación de fin de mundo o de ausencia de salidas no es de hoy que su fin es vaticinado cuando no decretado desde la izquierda y la derecha y curiosamente en este caso el postcolonialismo parece limitar menos la percepción de lo que ocurre pues justamente valoriza de forma central y hasta también necesaria para su propia concepción esta capacidad de reinvención y reelaboración a un de los instrumentos más potentes de la dominación inclusive sus discursos y sus recursos tecnológicos y de comunicación valorización que convive con el riesgo no menos real de la contaminación por otro lado los tentáculos de la dominación colonial que atraviesan los tiempos pudieron ser percibidos entre nosotros desde cierto ángulo en toda su extensión con anterioridad en la elaboración de la noción de colonialidad y por figuras como Pablo Casanova Rodolfo Stabenhagen y Roberto Cardoso de Oliveira cuando se referían a algo de cuya actualidad los antropólogos se dan cuenta a cada paso los colonialismos internos de todo tipo inclusive de naturaleza intelectual obviamente sin la inocencia que no cabe atribuir a esas figuras en cuanto al hecho de que esa internalización del colonialismo representa apenas una de las maneras de referirse en determinado nivel de análisis a una de sus falsetas que sin embargo es sin duda crucial en la medida en que se asocia a una tendencia mimética y sustitutiva ya referida por lo tanto creo que no debemos renunciar a nuestra libertad de navegar entre todos estos desarrollos del pensamiento siempre abiertos a sus volutas las más inesperantes la colonialidad con los espacios teóricos y políticos abiertos por el pensamiento poscolonial más allá de aprovechar las intuiciones intelectuales que no son directamente tributarias de ninguna de esas corrientes del pensamiento sobre todo las que vienen de nuestra propia experiencia en este camino terminaremos por establecer articulaciones y reinvenciones pero también afinidades que pueden ser extremamente reconfortantes y continuamos pensando desde el sur constituyendo en ese proceso los parámetros y las actitudes de apertura y diálogos necesarios para continuar lo que puede ser extremadamente delicado para la textura de alianzas no olvidando inclusive que el sur no es un concepto geográfico sino que abarca muchos canales ya abiertos históricamente un poco por todas las partes pero que hasta ahora permaneció en posición subalterna no es en vano que la próxima reunión del foro social mundial ese loco ambulante de performance colectiva sobre los dramas y dilemas del sur se va a realizar por primera vez en el hemisferio norte en Canadá el propio sur parece ambulante ambulante y ampliamente extendido y no solo a causa de las diásporas terminando quisiera hacer otra conexión por así decir y que tiene que ver con la insistencia en la que es a partir de la singularidad etnográfica la que no establece de antemano afinidades obvias que nos desvían de ver y desvían las cosas grandes y pequeñas que están delante de nuestros ojos oídos y manos que se pueden construir las conexiones más ricas y necesarias inclusive las que se extienden más allá del dominio de los humanos y las que imponen el reconocimiento de la imposibilidad de una representación más acá de la complejidad inherente a lo real constatación que no siendo extraña a la práctica tradicional de los antropólogos parece lejos del agotamiento ya me referí al hecho de que en Espinosa la reanudación racional del enfoque en las cosas singulares por la llamada ciencia intuitiva se da de modo diferente del que caracteriza al de la imaginación pero a pesar de las controversias parece haber un consenso entre los especialistas de que la imaginación sirve como desencadenante de su desarrollo imaginación que a su vez está asociada a la riqueza y diversidad de nuestro campo perceptivo a las conexiones y hasta a las alianzas como las ya mencionadas a propósito de las poblaciones tradicionales no sería casualidad por otra parte que ese tema reapareciese con otros lenguajes en muchos campos a través de la historia como fue el caso de la intensa controversia iconoclasta en los ciclos 8 y 9 revivida hoy de modo dramático lo que es importante para los antropólogos aún sin hacer una identificación plena entre imaginación y razón propia de posturas más populistas como podríamos decir resucitando el sentido ruso narodic del término y la antropología así como permite posibilidades de asociación con la filosofía que regularmente emerge puede igualmente ir en la dirección de la imaginación poética lo que también es relativamente recurrente yo mismo tengo por cortesía una copia de una carta de Lévi-Strauss natada de 1999 y dirigida al entonces director del Museo Antropológico de Río Grande del Sur José de Nascimento Junior en la cual él lamentaba no poder aceptar la invitación para participar del seminario dedicado a su obra en su aspecto antropoético y saludaba a los colegas de Brasil donde pasaron los años más bellos de su vida por estar entre los primeros en subrayar como él siempre requería que la investigación antropológica y la sensibilidad poética están indisolublemente unidas y que todo lo que siempre buscara hacer a través de los años por lo tanto no solo no solo en tristes trópicos puesto que no pasaría necesariamente por el yo fuera mantener los lazos entre lo sensible y lo inteligente mantener esos lazos tal y como lo habían hecho los pensadores y artistas de la edad media y del renacimiento así como los pueblos sin escritura particularmente los amerinos la poesía siendo según Paul Valéry el lugar de los puntos equidistantes entre el puro sensible y el puro inteligible debidamente protegido cierra entonces con un trecho de Manuel de Pajos poeta auto intitulado de la vanguardia primitiva que antes del redescubrimiento reciente del animismo por los antropólogos ya lo practicaba poéticamente bien consciente de lo que hacía tal vez de manera fin a la de Atahualpa Yupanqui al pedirle a la guitarra dímelo tú o al escuchar la letra de Romino Rizzo nos ejes sin engrasar sin engrasar de su careta y por eso considerado abandonado aquí Manuel de Barros hombre de frontera con el Paraguay pantanero admirador de la poesía Brasil Guaya en un subcuaderno de aprendiz aprendiz en el final de la vida también habla del abandono término recurrente en su obra que parece designar una especie de singularidad primordial singularidad en la que el mirar de la infancia permite desver el mundo término este de abandono y alcance no tan obvio en portugués creo que Atahualpa Yupanque me ayudó a alcanzar y es por lo tanto con ese mismo mirar sobre la singularidad que finalizo el abandono del lugar me abrazó con fuerza y alcanzó mi mirar para toda la vida todo lo que conocí después miro cargado de abandono no había en el lugar ningún camino para huir la gente se inventaba de caminos con las nuevas palabras la gente era como un pedazo de hormiga en el piso por eso nuestro gusto era solo de desver el mundo muchas gracias